Cerca de las 11 de la mañana continuamos con nuestro magazine. En este punto lo hacemos de la mano de la Universidad de Burgos. El proyecto europeo Eumodnext desarrolla la investigación, actitudes y comportamiento de los jóvenes ante la corrupción en la Unión Europea. Casi nada. Hablamos con Paula Antón, una de las dos investigadoras predoctorales que trabajan en este proyecto. Paula, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí, así es. Lo he dicho bien, ¿no? Todo correcto. Sí, sí. Estamos llevando a cabo una investigación dentro de lo que es el proyecto europeo Eumodnext. Y, bueno, la investigación trata sobre las actitudes y comportamientos de los jóvenes ante la corrupción en la Unión Europea. Sí. Si te parece, vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes. Explicándolo primero, Paula, ¿qué es Eumodnext? Eumodnext es un proyecto que coordina la Universidad de Burgos, en el que está financiado por la Unión Europea. Hay más de 20 investigadores de prestigio a nivel europeo también, más de 10 centros universitarios. Entre ellos, pues la Universidad de Burgos, que es la que coordina este proyecto. Ajá. Más de 20 investigadores de prestigio, eso es, de 10 centros universitarios y que la Universidad, pues tiene el lujo, ¿no?, en este caso, de coordinar. Eso es. Dentro de ello está vuestra investigación, investigación que habéis titulado Actitudes y comportamiento de los jóvenes ante la corrupción de la Unión Europea. Paula, habéis elaborado lo primero un cuestionario, ¿no? ¿En qué momento elegisteis este tema de la corrupción y por qué? Pues un poco nace en el seno del proyecto europeo y era un poco una inquietud que tenía con mi compañera Julieta Díez Hernández, que es la otra investigadora de aquí de la Universidad de Burgos. Y, bueno, coincidió con esa inquietud que tenían investigadoras de la Universidad de Lituania, que también participan en el proyecto europeo. Y, bueno, pues empezamos a hablar, a mantener reuniones, un poco para ponernos de acuerdo en cómo centrar este tema. Y luego también lo expandimos a la Universidad de Offenburg, de Alemania, pues un poco con el objetivo de comparar esa actitud y esa percepción que tienen los jóvenes en los tres países, ¿no? Porque nos parecía interesante no solamente ver ese conocimiento, esa actitud, esa percepción, ¿no?, de los jóvenes en cada país, sino también poder compararnos entre, bueno, países tan diferentes, ¿no?, como es Alemania, España y Lituania, aunque estemos dentro de la Unión Europea, y ver, pues, esos aspectos a mejorar de cada país, ¿no?, o, bueno, esos puntos fuertes y esos puntos débiles que igual nos caracterizan. ¿Habéis escogido únicamente estos tres países, no?, como nos contabas, Alemania, Lituania y España, por algún motivo en particular o por las conexiones y el contacto que tenéis con gente de allí? Exacto, principalmente por las conexiones. Sí que es verdad que están en diferentes lugares de la Unión Europea, ¿no?, con cultura diferente y leyes que también difieren. Pero, bueno, principalmente ha sido porque ha salido del propio seno del proyecto, ¿no?, que estamos interesados en ver, en enfocarnos en esta percepción de los jóvenes. Como bien dices, además, con cultura, leyes diferentes, supongo que los resultados van a ser mucho más ambiciosos también. Ya veremos. Ya veremos, ¿no? Cuando tengáis los resultados, Paula, tenéis que volver, ¿eh?, a Vive Radio, a Vive Burgos, a contarnos cómo ha ido. Por supuesto que sí. Cuando hacéis un proyecto de investigación, no sé si es el primero o ya lleváis varios, en vuestro caso, hay muchos pasos que seguir. No es tan fácil como lanzo un cuestionario y a ver qué sale. Entonces, ¿qué pasos habéis dado hasta el momento y en qué punto estáis? Pues eso, al principio, pues un poco concretar cuál iba a ser el objetivo de la investigación. Sí que es verdad que la Universidad de Lituana ya había hecho algún estudio relacionado con los jóvenes y la corrupción allí. Pero queríamos contrastar y ver si el cuestionario, bueno, las preguntas que ellos hicieron también se adecuaban a nuestra cultura o a nuestra forma de hacer las cosas aquí en España, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí que el proceso de la creación de encuesta fue un poco largo por eso, sobre todo porque al estar en diferentes idiomas muchas veces los conceptos no son los mismos, ¿no? O lo que entendemos en un idioma como por una cosa, en otro. Hay matices que eso es lo que nos ha costado un poco más. Entonces, sí que contamos con la ayuda de una profesora de la Universidad de Nottingham, de Reino Unido, y ella lo que nos permitió también era establecer un punto medio en inglés. Entonces, eso nos permitió establecer unos conceptos y unas, sí, las definiciones o el significado en inglés y ya de ahí adaptarlo a los diferentes idiomas, al lituano, a alemán y a español. Supongo que os habréis tenido... Ha sido un poco el hándicap del estudio, ¿no? Hacer un cuestionario que se entendiera y que se adaptara a la cultura, a las leyes, a la forma de hacer las cosas de cada país y al idioma. Ahí ha estado quizás lo más difícil. Paula, me preguntaba que supongo que os habéis tenido que documentar también, ¿no? ¿Qué preguntamos y por qué para que tenga interés? Eso es, sí. Ha habido también un poco un estudio, por nuestra parte, de otros estudios similares que se han hecho, otras encuestas, pues un poco para adaptarnos a esas escalas, a ese tipo de preguntas que nos permitan medir sobre todo ese conocimiento, esa percepción, esas actitudes y el comportamiento ante la corrupción. Entonces, bueno, sí, hay teorías, como está la teoría del comportamiento planeado, en el que hay relaciones evidentes entre estas tres variables. Entonces, bueno, un poco con esa documentación teórica, pues nos hemos basado para desarrollar el cuestionario. ¿Y en cuáles de estos tres países hay más casos de corrupción? No sé si tenéis datos, Paula. Pues en este estudio no estamos viendo todavía esas diferencias, ¿no?, de casos de corrupción. Yo creo que igual, como es un proyecto internacional y participan diferentes universidades, no sé si igual otras universidades se están enfocando más en los temas de corrupción. O igual, los propios coordinadores del proyecto sí que tienen más documentación sobre ello, porque sí que me consta que están trabajando, sobre todo, en tema de los fondos euronex. ¿Cuál es vuestro objetivo principal? Porque señalabais, que me parece muy interesante ya destacar, cuáles son las posibilidades de la educación en materia de lucha contra la corrupción. Cuando lanzasteis esta investigación, ¿cuál es vuestro objetivo principal? Pues sí, una de las preguntas también del cuestionario anticipo es un poco el saber cómo los jóvenes pueden luchar contra esa corrupción, ¿no? Y, bueno, queríamos ver un poco en qué se puede mejorar, ¿no?, para que esos valores, que muchas veces se parten para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no?, lo que es un comportamiento corrupto y lo que no, pues vienen muchas veces originados por la educación, ¿no?, que percibimos tanto, pues en la vía educación reglada, institutos, colegios, universidad o en nuestras propias familias. Entonces, creemos que es importante que no solamente la lucha contra la corrupción vaya en el sentido de cambio de leyes, que creemos que es evidentemente muy importante, pero también que vaya mucho más allá, ¿no?, que haya un cambio de mentalidad en la sociedad y, sobre todo, pues en la gente joven, que es la importancia del mañana, ¿no?, de quién va a estar en una institución pública, en una institución privada y va a tener ese poder de comportarse de forma honesta, ¿no?, o deshonesta. Y, bueno, creemos que la educación, pues es muy importante. Entonces, queremos también ver si hay diferencia en estos valores, ¿no?, o en este conocimiento, o en la forma de pensar de los jóvenes, pues en un país o en otro y, bueno, intentar saber por qué se debe. Muy interesante, Paula. Enfocado además a jóvenes, ¿marcáis el target de edad de 15 a 29 años? Sí. ¿Por algún motivo? Eso es. Sí, cuéntanos. Es la edad que reconoce Europa, como categoriza a los jóvenes en ese rango de edad. Entonces, un poco basándonos en ese criterio, un poco para tener un rango homogéneo en todos los países, pues por eso hemos marcado ese criterio, siguiendo lo que se considera en la Unión Europea, una de las consideraciones de los criterios, pues es entre 15 y 29 años. Paula, ya nos has adelantado un poco cómo la educación se basa dentro de este cuestionario, la importancia que marcáis en la materia de esa lucha contra la corrupción. No sé si nos puedes avanzar a alguna otra de esas preguntas que aparecen en el cuestionario. ¿Cuánto es de largo? ¿Cuántas lo componen? Sí, bueno, al principio nada. Unas preguntas generales, un poco para ver, bueno, evidentemente de dónde viene, dónde reside la persona, su ocupación, un poco pues también queríamos ver si influye o no su clase social, algo que nos parece también importante. Y luego, si de forma individual la persona que está respondiendo el cuestionario, si participa o no en una asociación, tiene implicación en la sociedad, de una forma u otra, y evidentemente si le interesa la política. Si está interesado en lo que es ya no solo la política a nivel a lo grande, en las pequeñas decisiones igual de locales. Exactamente, claro. Y nada, ya luego es un poco una serie de preguntas que se hacen sobre la percepción, cómo cree que perjudica la corrupción en su vida, en la sociedad en general, en el país, y luego saber un poco ese comportamiento, si considera que es un comportamiento aceptable o no, pues determinadas situaciones que van apareciendo en el cuestionario. ¿Creéis que cada vez la corrupción está más presente en nuestro mundo? Desde luego que muy a menudo conocemos nuevos casos que protagonizan los informativos. Eso es, sí que estamos acostumbrados a ver casos de corrupción a diario, lamentablemente, pero no sé, tenemos la esperanza todavía de que la gente joven sea crítica o que igual les haga reflexionar también un poquito este cuestionario con igual actitudes o comportamientos que antes no se planteaban si estaban bien o mal, y saber igual que ellos reflexionen sobre, bueno, antes de contestar, pienso y realmente contesto, evidentemente con certeza, pero bueno, que quede algo luego a un trasfondo después de hacer el cuestionario. Desde luego que sí, que vuestro trabajo que estáis realizando es importantísimo. Os felicitamos también desde aquí, desde Vive Burgos, por apostar, acercaros, intentar inculcar algún tipo de valor, como bien cuentas, en contra de la corrupción. El cuestionario ya está elaborado, Paula, ¿cómo lo puede rellenar la gente? ¿Dónde? ¿Quién? Cuéntanos para recordar a todos los oyentes. Pues sí, os pedimos a todos los oyentes que tengan entre 15 y 29 años o incluso gente que conozcan, grupos que estén en este rango de edad, pues que participéis en este cuestionario. No es muy largo, está entre un torno a ocho minutos, diez minutos. Y el cuestionario está disponible, bueno, en la página de la Universidad de Burgos hay una noticia en la que ahí está colgado el cuestionario. También hemos elaborado un cartel con un código QR, el cuestionario es online, a través de la plataforma de Forms. Y no sé si igual vosotros podéis también incluir el enlace en nuestra página web. Por supuesto que sí, que nosotros colgamos este y todos nuestros podcasts en nuestra página web de viveradio.es. Incluiremos dentro de nuestras redes sociales también vuestro enlace, si no lo pueden encontrar, si no me equivoco, en el gabinete de comunicación de la web de la Universidad de Burgos, enfocado, recordamos, a jóvenes, como bien has explicado Paula, entre 15 y 29 años, para averiguar y dar esos resultados que arrojan esta investigación que busca conocer las actitudes y el comportamiento de los jóvenes ante la corrupción en la Unión Europea. Felicidades a ti Paula, a Antonia, a Julieta Díez, por el trabajo que estáis haciendo. Y cuando tengáis resultados, no sé cuándo será, nos avisas y lo volvemos a contar. Sí, sí, bueno, va a haber un congreso internacional el 9 y 10 de mayo en la Universidad de Burgos, un poco de clausura del proyecto EMOZNEX, y allí presentaremos los resultados de este proyecto, las conclusiones y, bueno, también de demás proyectos que participan en el Congreso Internacional. Entonces, bueno, esperamos que para ese fin de semana de mayo poder comunicar esos resultados. Pues claro que sí, estaremos muy pendientes de estos resultados y de distintas investigaciones. Gracias, Paula, Antonia, por haber compartido tu tiempo con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos en este punto en el magazine de Vive Radio Burgos. Con el deporte de moda en Melgar, con la inscripción tendrás camiseta y comida. Y tus acompañantes también se podrán quedar a comer. Información e inscripciones en Fundación Caja Rural Burgos punto es. Once y cuarto de la mañana conocemos ahora toda la actualidad, el repaso a los titulares. La zona de bajas emisiones en Burgos Capital se limitará al centro histórico. Así lo anunciaba ayer el concejal de movilidad, José Antonio López. Esta zona estará delimitada en el norte por la calle Francisco Salinas, en el sur por la calle Miranda y la Plaza Vega, en el oeste por la calle Eduardo Martínez del Campo y en el este por la calle San Lesmes y la calle Gran Teatro. El ayuntamiento tendrá hasta el 31 de diciembre para tramitar y aprobar la ordenanza. El responsable de movilidad apostillaba que Burgos nunca ha superado los límites de contaminación y que este sistema de accesos se da a través de cámaras de vídeo y podrán acceder únicamente los vehículos cero emisiones, eco, C y B, además de los históricos, y se podrá aparcar. Siguiendo también con la política municipal, el Grupo Socialista no está de acuerdo con el hecho de que todos los mayores de 65 años puedan utilizar el autobús de manera gratuita. Por ello, su portavo Daniel de la Rosa ha comunicado que el pasado miércoles presentaron alegaciones a la modificación de ordenanza. De la Rosa también se refería a estar en contra de la intención del equipo de gobierno de construir una piscina en la parcela dotacional en artillería. Pedía que consulten a los vecinos si realmente la quieren, incluso a los habitantes de otras zonas como Juan XXIII, Río Vena o Comuneros. Y recordaba que las piscinas del plantillo no están muy lejos de esta zona. Hablamos a continuación de la Diputación de Burgos porque más de 300 empresas asociadas a la marca Burgos Alimenta se beneficiarán de un sistema de etiquetado inteligente. Mediante esta iniciativa se creará un catálogo digital que servirá para dar a conocer los productos a través de un código QR instalado en los mismos. Y escúchenlo, ampliaremos en nuestro magazine porque un graffiti oculto de 800 años de antigüedad podría demostrar el paréntesis entre las catedrales de Cuenca y de Burgos. La Catedral de Santa María y San Julián de Cuenca sacaba a la luz unas pinturas escondidas en su cimborrio que coinciden con lo que podrían ser, según los expertos, la equivalencia de los planos arquitectónicos de la girola de la Catedral Burgalesa. Un hallazgo que, si bien data de la obra de rehabilitación del claustro en 2009, ha sido desvelado ahora. Caja Viva dona 2.000 euros al Banco de Alimentos de Burgos recaudados por el Día Solidario del Grupo Caja Rural. El Banco de Alimentos de la ciudad registra en el primer trimestre de 2024 cifras similares a las del año anterior y recoge 150.000 kilos de alimentos en marzo. Precisamente esta tarde tendrá lugar la inauguración de la exposición Yo también soy Gerda Taró en la sala de exposiciones de esta fundación. De la fundación Caja Rural Burgos a las siete y media de la tarde. Un homenaje a esta foto periodista de la Guerra Civil Española creadora de la figura de Robert Capa. Mañana estarán en este mismo magazine para contarnos todos los detalles de esta exposición. Cruz Roja y Alcampo lanzan la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón 2024. Se acaba de presentar esta misma mañana en el Centro Alcampo. El programa Rehabitare actuará en 32 viviendas de la provincia de Burgos durante la legislatura con una inversión de 2,8 millones de euros reformada una vivienda en Torrecilla del Monte con un desembolso de 61.500 euros entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento del propio municipio. Iberdrola acaba de inaugurar la primera gran estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos de Burgos en el complejo hotelero y de restauración Lavadesa, propiedad de Villarce en la localidad burgalesa de Villa Gonzalo Pedernales, convirtiéndose en un enclave estratégico para los viajes hacia el norte de la península ibérica. Y despedimos este avance informativo con una muy buena noticia. Tras dos días muy intensos de maratón en el Hospital Universitario de Burgos, maratón de donación de sangre, ya tenemos cifras. Se han conseguido un total de 239 donaciones, superando las 233 de Valladolid, tras haberse presentado 276 personas a donar. Se han llegado a captar un total de 89 nuevos donantes, la mayor parte personal sanitario. Conocemos ahora la información meteorológica del tiempo. Lotería El Gato Negro, en elgatonegros7.com, patrocina el tiempo. Vive el tiempo, en Viverrano Burgos. Poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas mínimas en descenso, sobre todo en la meseta, pero las máximas en ascenso, que hasta ahora ya se van notando. Los vientos del suroeste más intensos, en el norte, en Burgos, alcanzaremos hoy los 19 grados de máxima, en Aranda de Duero superarán los 22, y en Miranda de Ebro llegarán hasta los 24 grados. Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM. Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria, nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. No te pierdas este viernes a las 7.30 de la tarde en el Auditorio El Círculo Brunilda Valkiria, cantante y actriz. Comedia crítica sobre la situación de las mujeres de mediana edad en el mundo del espectáculo de la mano de la compañía Emulsión. Consigue tus entradas por 5 euros en la web entradas.ibercaja.es Más información en elcirculo.es En Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robben Kutzi. Donde vive tu música. Vive Radio. Esto es Vive Radio. Y esto Y esto Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. Ya estamos bailando En el estudio de Vive Radio También lo hacen nuestros técnicos Y es que con esta música Pues que no se puede otra cosa Roberto Martínez Digo, a ver, a ver Que no se me olvide Roberto Martínez de Metal Castellay Buenos días Muy buenos días, Noelia Gracias por acompañarnos Como cada jueves Y hoy además Con un personaje, ¿no? Que creo que te gusta mucho A ti y a todos los que compartís Esta pasión por el heavy metal Hoy va a estar el Vive la Música Dedicado al guitarrista irlandés Gary Moore Eso es Quería... Es un... La verdad que es un referente Dentro del heavy metal Y del hard rock Porque ha tocado los dos palos En las diferentes bandas que ha estado Y tanto hoy en solitario Bueno, y del blues Que ahora contaré un poquito Pues bueno, Gary Moore Empezamos por la biografía Eso es, Gary Moore Gary Moore nació En el año 1952 en Belfast Y falleció en el 6 de febrero de 2011 En Estepuna En España Ah, mira En Bálaga Eso es En su hotel Debido a un infarto de miocardio ¿Vale? Así que murió a los 58 años de edad Nos dejó muy pronto este gran músico Y bueno Y empezó su carrera En el año 1973 Con su álbum debut Un álbum Pues bueno Un poquito hard rockero Muy setentero Y de ahí Fichó por bandas En los años 70 Como Sky Row Coliseum Dodge Y bueno Y una bandaza Como son también los irlandeses Phil Lissi Junto al líder de la banda Phil Lannot Que también es otro De los referentes del hard rock Sobre todo en los años 70 Phil Lannot Que bueno De hecho También Ha colaborado En algún disco de él En solitario De un tema De los que vamos a escuchar Está Phil Lannot De Phil Lissi Junto a Gary Moore Y bueno Pues luego Definitivamente Bueno Sacó un proyecto En el año 1980 Llamado GeForce También un poquito más Rhythm and Blues Hard rock Rhythm and Blues Y ya definitivamente En el año 82 Empezó su carrera Realmente hard rockera Y heavy Hasta el año 1989 Ahí Hizo un cambio radical Grabó su último álbum Como En su época Jevilota Digamos Y Sorprendentemente Dijo El heavy Es para niñatos Y me pongo Y me pongo a hacer blues Así es Noelia Como lo oye De estar De estar dos décadas Haciendo Heavy rock Heavy metal A decir Mira esto es para niñatos Me voy a poner a hacer cosas Que él entendía Que eran Más serias Oye ya los amantes del heavy Que os parece esto Pues mira Mucha gente Lo encajó muy bien Porque realmente Los discos de blues No digamos que es un blues así Que dices Que es tranquilito La verdad Vamos a escuchar un tema De blues El último que vamos a poner Y vamos a ver Cómo esa guitarra poderosa de él Mantiene La esencia La fuerza La mantiene Pero haciendo blues En vez de heavy metal O hard rock Haciendo blues Vamos a escuchar un tema Y bueno Vamos a empezar Escuchando De su álbum Run for Cover De 1985 El tema A ver Out in the field Que aquí está Junto a su compañero Que fue El líder De Thin Lizzy Phil I Not Out in the field Que fue uno de sus grandes éxitos En los años 80 Ya de su carrera en solitario Escuchamos Out in the fields De Gary Moore It doesn't matter If you're wrong Or if you're right It makes no difference If you're black Or if you're white All men are equal Till the victory is won No color or religion Ever stopped a voting From the dust In the fields The fighting has begun On the streets Falling one by cross All the skies The fountains roar Will die each day Just these truths The heartbeat wave It doesn't matter If you're left Or to the right Don't try to hide Behind the cause For which you fight There'll be no prisoners Taken When the day is done No flag No uniform Ever stopped Or falling From the dust In the fields The fighting has begun On the streets Falling one by cross From the skies A thousand more Will die each day Death is just a heartbeat wave There's no communication No one to take the blame The cries of healthy nations They're falling Under each Of death The fighting Cuéntanos Porque además Este videoclip Tiene algún dato curioso ¿No? Me comentabas ahora Fuera de micro Roberto Sí, así es Aquí, bueno En este videoclip En esta canción Hemos podido escuchar La voz de Philaino De Philly sí Que al año De grabar De colaborar Con Gary Moore En este disco Philaino Fallece a los 36 años Con lo cual Muy joven también La banda Phil Lee sí Desaparece Una banda Con una trayectoria Impecable Un disco De hard rock De años 70 Y los primeros años 80 La verdad Con mucho nivel Con músicos De mucha reputación Y bueno Y fue Una verdadera pena Vamos a por el segundo Pues sí Yo creo que esta canción Igual la conoces Porque bueno Vamos al año Todo cronológico Saltamos Exactamente Para hacértelo así Más facilito Mira El año 1987 Gary Moore Saca su Para mí Mi disco favorito De él Wild Frontier Con un sonido Celta Heavy celta Con sonidos de gaitas Con muchos adornos De teclado Con sonidos de violines Y bueno Y el tema Y el tema que vamos a escuchar Es archiconocido Over the hills And the far away Que yo creo Noelia Que este sí Que lo conocemos Después de Que la escuches Te va a sonar Porque la melodía De la canción Es muy famosa Y ha sonado Y sigue sonando Por ahí en radios Así que escuchamos De Gary Moore Over the hills And the far away For 10 years He'll tell through these Over the mountains And the sea A prisoner's life For him there'll be He knew that it would cost him dear But yet he dare not say Just where he'd be On that fateful night A secret is much safe He had to fight By tears of rain His heart beat like a drum But with the life of his best friend He spent his final line of freedom Over the hills and far away He swears he will return no day Far from the mountains Far from the mountains And the seas Back in the realms Again he'll be Over the hills and far away Far from 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 the mountains To the hills and far away Far from the hills and far away Far from the hills and the seas To his full son Let's go On that fthood Se emociona Roberto Martínez cuando escucha esta música y me lee todos los temas de este disco Sí, tiene temas muy buenos tiene una balada impresionante como es la de Johnny Boy dedicada a un niño a un chico conocido de él la instrumental de Loner que pone los pelos de punta un instrumental espectacular y bueno, un grandísimo disco Wild Frontier de Gary Moore Pocos irlandeses, ¿no? Eso es que la verdad que yo creo que yo creo que realmente Irlanda no es que haya dado muchas bandas por lo menos en los 80 que yo recuerdo Phil Lisi, Gary Moore y bueno, U2 que digamos son los más famosos los que han llenado estadios y siguen llenando y siguen tocando siguen llenando Gary Moore también llenaba estadios en los 80 que no se nos olvide en este homenaje que hoy le estamos haciendo aquí en Vida y bueno, y decir también que Gary Moore ha estado rodeado de grandísimos músicos músicos que han estado en bandas míticas como por ejemplo en el primer tema que hemos escuchado está de bajista Glenn Hughes que formó parte de la banda Deep Purple estuvo de bajista también está con ha estado con él Neil Carter teclista que fue teclista también de la banda británica UFO una banda mítica también de Harrods de los años 70 y 80 y bueno y Bob Dasley bajista nada más y nada menos que de la banda también británica bueno, son todos británicos del Reino Unido los músicos que la acompañan Bob Dasley que fue bajista de Rainbow y de Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne y creo que me dijo uno y Jan Pace también batería de Deep Purple también ha estado con Gary Moore o sea que ha tenido hasta siempre rodeado de unos músicos de altísimo nivel te da gusto porque es que es una enciclopedia del heavy Roberto y en el siguiente disco año 1989 After the War aquí tira la colaboración en el tema Let's Clones de Ozzy Osbourne decir que este disco fue el último disco ya de su etapa más cañera más heavy y voy a poner para mí el tema más heavy de él en un temazo que a mi compañero Oscar a Kieper que va a venir la semana que viene ya va a empezar a tratar un poquito de banda de Zurbarán pues le encanta esta canción Venga, pues si la dedicamos eso es se lo dedicamos a Oscar que le mola mucho pues vamos a escuchar Speak for Yourself de Gary Moore del disco After the War Look around across the nation Another league of morons marching banners at hand Looking for another scapegoat Trying to take away the things they don't understand Somewhere in the darkness There's a force There's a force that's crying to the head You're feeling deep inside you A force that just won't be in night Speak for Yourself Someone will hear you Someone will listen Speak for Yourself Who knows Who knows You might change the world They try to take away your freedom They try to tell you what you can or what you can't hear Don't let the small suffocation Make your turn Make your turn out just like them You can stop what they fear Somewhere in the darkest night A force that's crying to be heard You hear it deep inside you now A force that just won't be in night Speak for Yourself Someone will hear you Hear what you're saying Speak for Yourself Who knows You might change the world They never listen to a word you say They always turn their backs and walk away Take a look at yourself my baby Take a look at yourself Break a look at the things you should have done It's up to you Take a look Take a look my baby a you yeah d to can only Whatever I it'll be what I Los amigos de Metal Castelay se conquistan con temas. Con este Roberto conquista un poco a Oscar, ¿no? ¿Cómo no te va a gustar Garimur, hombre? Con este tema. Me acuerdo que me decía es que Garimur... Que no, que Garimur tiene discazos. Y ya me lo ha reconocido. Venga, es lo que pretendíamos. Vamos con el cuarto y... Antes de pasar el cuarto y último tiempo vamos a hacer una mención. De los acompañantes en los discos de Garimur decir que aquí estuvo en el After World también Koshi Powell, que falleció creo recordar en el año 96-97 de un accidente de moto. También un batería mítico de bandas como también Rainbow, Garimur y qué más bandas estuvo. Es que está muchísimo en Force Field, con Michael Schenker Group, bueno, un batería... El mejor batería que posiblemente haya tenido el heavy metal, el más técnico, el más... Por lo menos hasta los años 90, ¿vale? De muchísima reputación este batería Koshi Powell. Y bueno, y vamos al... Cuarto y último tema, ¿no? Eso es, al cambio. Al cambio total que nos avanzaba ya al principio. Exactamente, y lo que te contaba antes Garimur decide irse por otra red de roteros se enfada... Yo es que lo he leído en el libro, tengo un libro de su biografía y dijo, mira, el heavy es para para niñatos y me voy a poner a hacer cosas más serias. Se puso a hacer blues y la verdad que le fue muy bien. Todo hay que decirlo. Debutó en el año 1990 con el disco Stick to God the Blues. Yo creo que es su tema más conocido y vamos a escucharle ese tema que da título a su primer álbum de blues de Garimur. It used to be so easy to give my heart away But I found out the hard way There's a price you have to pay I found out that love was no friend of mine I should have known Come after time So long It was so long ago But I've still got the blues for you Used to be so easy Fall in love again I found out the hard way It's a road that leads to pain I found Pelos de punta de Roberto Martínez Esto es vivir la música y desde luego que sí mi tema favorito me mojo este me quedo con el cuarto me imaginaba que este tema le conocías un temazo lentito bluesero con una guitarra espectacular un sonido limpio puro y la verdad que también tiene para los amantes del blues tiene verdaderos discazos Garimur y su discografía de este estilo Roberto Martínez de Metal Castelae gracias por habernos acompañado un jueves más a vosotros Noelia gracias por toda la buena música que nos traes nosotros te citamos otro jueves que quieras venir y si no cualquiera de tus amigos miembros de la asociación Metal Castelae y seguimos ahora con una exposición Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te pierdas este viernes a las 7.30 de la tarde en el auditorio El Círculo Runilda Valquiria cantante y actriz comedia crítica sobre la situación de las mujeres de mediana edad en el mundo del espectáculo de la mano de la compañía Emulsión consigue tus entradas por 5 euros en la web entradas.ibergmail.com caja.es Más información en el círculo.es El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio Todos los jueves en Vive Burgos no te pierdas el espacio dedicado a la salud bucodental de la mano de la doctora Isabel Pérez quien nos desvelará los mejores consejos para tener una boca sana y una bonita sonrisa Sintoniza Vive Burgos en el 100.0 de tu FM o entra en viverradio.es Segundo Open de Marcha Nórdica Caja Viva El próximo 7 de abril tienes una cita con el deporte de moda en Melgar Con la inscripción tendrás camiseta y comida Y tus acompañantes también se podrán quedar a comer Información e inscripciones en Fundación Caja Rural Burgos.es Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM Continuamos 11.47 de la mañana de este jueves 4 de abril lo hago ya muy bien acompañada por Sara Irazabal y Virginia Barbero enseguida les cuento quién son pero les voy a avanzar que hablaremos de en vivo.jpg la exposición que ya puede verse y disfrutarse en la sala Círculo Solidario de la Fundación Círculo desde este martes que se inauguró el ciclo de exposiciones jóvenes artistas de Burgos presenta la música a través de la fotografía y ellas son jóvenes son artistas y también de Burgos chicas buenos días buenos días ¿qué tal? ¿qué tal? contentas ¿no? porque la inauguración fue muy bien ¿no? fue súper súper bien la verdad es que ya ahora eso estamos ya pues es un poco a jueves ya todo tranquilo y tal ya se ha pasado como toda la adrenalina del principio pero como nos siguen llegando pues esos mensajes de gente hoy ha ido ya no sé quién nos ha encantado tal súper bien o sea que seguimos súper ilusionadas la verdad la verdad es que no nos lo esperábamos tanta gente y sobre todo gente que igual no seguía en redes y no conocíamos de nada y dijo ay lo vi he venido que al final es lo que más ilusión te hace no solo la familia también y demás o sea que muy muy contentas ¿no? todo un éxito la inauguración un viaje visual que no sé si me podéis un poco desvelar sin contar del todo que la gente vaya y lo disfrute pero un viaje visual Virginia ¿en qué consiste? pues bueno cada una hemos venido hemos llegado aquí a la fotografía de conciertos un poco cada una por su lado yo sí que es cierto que bueno hasta hace dos años vivía en Madrid y sí que pues eso me he movido un poco más por salas más pequeñas poquito a pocas salas un poquito más grandes etcétera y bueno lo que más me ha apasionado y lo que se muestra un poco de mi trabajo en esta exposición es pues la fotografía de concierto más en el escenario lo que es el artista ahí en plena en pleno auge del concierto y por otra parte Sara hace un poco más escena más burgalesa y más nacional y al final es un poquito más justo el pre sí que es cierto que también trabaja el tema del escenario del in situ pero bueno se dedica un poco más al tema del retrato justo antes del concierto que también al final pues un poco fundir las dos ha sido como cerrar un poco el círculo porque sí que es cierto que igual una exposición solo de ella quedaba como que faltaba algo que yo se lo he podido poner y al revés o sea que ha sido como como súper chulo el poder congeniar en eso o sea no solo el escenario sino ese previo entre camerinos qué buscáis cuando hacéis las fotos yo sobre todo lo que me gusta hacer mucho el backstage y demás porque siempre he soñado retratar esos artistas que he ido viendo en directo a lo largo de toda mi vida entonces como que tener una foto un poco más personal me hacía mucha ilusión ya a mí y poco a poco el hobby pues ha acabado siendo un trabajo entonces pues lo que decía o sea lo que nos lo que decía Virginia de mucha gente nos está hablando y nos está diciendo oye pues os compenetráis muy bien y como que están quedando quedan muy bien juntas y eso estamos muy contentas y queremos transmitir sobre todo eso pues con nuestro estilo también adaptarnos al estilo de los músicos o sea no editamos igual o no hacemos las mismas fotos a un grupo que a otro entonces claro o sea de alguna manera la esencia no musical del grupo al que fotografía y se refleja también en el disparo eso es sí sí chicas cuántas fotografías supongo que esto habrá hecho que muchas se hayan tenido que quedar sin exponer ¿no? sí hay una selección ahí sí sí siempre bueno siempre hablamos de nuestro síndrome del impostor que creo que lo tienen tantos a todos los artistas que al principio pues empezamos con una selección de ocho fotos y claro decíamos que ocho pues que no van a salir vamos ni cinco y a partir de ahí ya fue pues eso un poco hablando con amigos como más cercanos que también se dedican un poco al mundo del arte etcétera que nos decían chicas tenéis que meter esta foto sí o sí o sea esta foto también cien por cien tiene que estar en la exposición entonces fue un poco pues eso también dejar respirar el ver todo el rato todas las fotos lo que al final nos hizo que pusiésemos teníamos veinte y luego ya estábamos como entre dos dudosas que la ponemos no la ponemos la quitamos la reemplazamos y al final nos hemos quedado con cuarenta y dos fotos en total sí veintidós cada una ¿por qué este título en vivo punto jpg? pues ha habido original ¿eh? sí ha habido mucho mucho rollo porque hemos o sea nos costaba un montón el título pusimos uno que se llamaba escala de grises pero igual daba a entender como que era en blanco y negro siempre queríamos lo de punto jpg eso siempre lo quisimos poner en inglés pero nos recomendaron que no o sea iba a ser libre entonces al final ha sido en vivo ha sido un poco ya como el título ya nos daba igual ya digo mira lo que salió ese día lo que surja ¿no? claro que sí nos comentabais que cuarenta y dos fotografías pero ¿qué músicos aparecen? pues bueno lo que te decía antes un poco sí que es cierto que yo me me he enfocado más al final en mi trabajo hacer sí que es cierto que al final por mis gustos musicales siempre voy un poco a lo que me tira más que es sobre todo pues artista más internacional igual siempre busco artista más emergente pero bueno sí que es cierto que al final lo que más llama muchas veces en la puesta en escena son artistas un poco más consagrados entonces bueno pues por mi parte igual pues está Rosalía también hay artista más nacional pues eso Rosalía o Sandra de las Ginebras por ejemplo internacional puede ser The Weeknd por ejemplo también está y bueno luego ya por parte de Sara pues ahí desde Burgales es como Memocracia o El Viejo o también nacionales pues Carolina Durante La Moda Ángel Stanich Zahara gente gente de aquí todo o sea que ¿dónde están realizadas estas fotografías? sobre todo pues Rosalía o las Ginebras Sonorama cada una en un sitio pues sí yo bueno pues eso sobre todo es alrededor de Madrid Rosalía está hecha en Baracaldo cuando hizo la gira por aquí por España las Ginebras era en un festival en Valencia y luego bueno pues algunas de mis sobre todo mis fotos están hechas en Madrid pero luego hay algunas que de repente está hecha en Praga está hecha en Amsterdam entonces pues bueno pues yo tengo como un poquito de todo la verdad de todo que son muchos años ¿no? de captación ¿cuántos? bueno a ver ¿cuántos ha llevado crear esta exposición? no esta exposición ha sido unos unos cuantos mesecillos sí tres o cuatro ¿no? han sido sí o sea al final lo que fue la exposición ponerla ya como todo en claro han sido como tres o cuatro meses pero luego en final pero las fotografías ¿desde cuándo son? no sé si tenéis un poco yo la verdad a ver claro es un poco distinto o sea cada una es distinto yo la verdad que llevo muy poquito aquí porque no me no me dedico a ello ni he estudiado nada entonces llevo un poco desde la pandemia o sea tres años cuatro más o menos es eso ese rango de años sí yo creo que ha sido un poco yo sí que es cierto que al final mi trayectoria es un poquito más amplia porque al final soy un poquito más mayor que Sara y me he movido un poquillo más por ahí pero bueno al final todas las fotos que he rescatado han sido máximo tres años los últimos años la verdad y cuando disparas ¿qué buscas Virginia? pues yo sobre todo bueno siempre voy porque al final el artista me atrae de alguna manera si es la puesta en escena puede ser la música puede ser igual lo que veo de cómo son sus fans igual entonces lo que siempre intento transmitir con ello es lo que me puede hacer sentir a mí y lo que le puede hacer sentir al propio fan igual lo que lo que puede representar su música por ejemplo hay una foto de Florence que la he puesto alguna vez más de ejemplo que es como muy borrosa que es como muy movida porque al final lo que a mí me transmite y lo que creo que le puede transmitir al público que la escucha es como como si fuera un poco un hada como muy místico muy que se la ve pero no se la ve es muy claro o sea Florence es eso entonces pues al final un poco lo que yo buscaba con ese tipo de foto era eso que fuera como eso como muy mística muy mágica entonces es es un poco pues eso que la gente diga esta foto es que es ella es Florence o esta foto es Rosalía porque es como muy contundente muy empoderada ambas nos gusta captar pues eso al final con nuestra esencia pues captar el estilo de cada artista un poco entonces cada una es diferente y y si tuvieras que quedarte con una o alguna que esté impactando igual os está sorprendiendo porque no pensabais que fuera así pues una que me con la que me quedaría sería con una que hice a un grupo que se llama Tundra que es una foto muy como verde totalmente distinta a la original y la verdad que es una de mis favoritas la única yo creo que tenía 100% claro que iba a estar y hay una que sí que no que puse el último día y está gustando mucho que es de Solea Morente que le hice en San Pedro y la verdad que sí que está gustando mucho esa foto o sea que me quedaría con esas ¿y en el caso de Virginia? pues yo es una foto que al principio como que no tenía muy claro que quería meter sí que tenía claro que quería meter o sea que incluiera ese grupo que es Mastodonte que lo conforman Asir Echendía y Enrico Bárbaro que además Asir también es actor entonces es como muy polifacético muy pues eso es como muy estrella y trabajo con ellos muchas veces y al principio dije tengo que meter una foto suya pero no sé si está y además es como un poco la que se sale de lo que he hecho yo sobre todo en esta exposición que es más el escenario que es justo los minutos antes de salir a tocar en la Riviera y es una foto en la que él me está mirando directamente está apoyado en Enrico y la gente me dice mucho que es como muy puro es como muy super íntimo dentro de lo artista y tan pues eso tan grande que es él pues es como como si incluso te estuviera mirando a ti ahora mismo y la gente me está diciendo eso que le está gustando mucho esa foto hay que verla yo tendré que ir a ver esta exposición en vivo.jpg vamos a recordar a todos nuestros oyentes donde se puede disfrutar de ella y hasta cuándo hasta el 15 de abril y tenemos la semana que viene 9 y 10 el 9 y 10 a las 7 y media visitas guiadas y el 15 para despedirse tocará nuestro amigo Mario Andreu Mario Andreu con el que nos despediremos ahora de este magazine de hoy de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9 de la tarde se puede disfrutar de esta exposición en la sala Círculo Solidario exposición que entra dentro del ciclo jóvenes artistas de Burgos en vivo.jpg y que retrata de alguna manera esa música no ese antes después y presente durante los conciertos porque no se la puede perder nadie Virginia pues porque creo que al final es un poco una exposición bastante diferente a lo que se ve aquí en Burgos entonces pues bueno es un tipo de arte algo diferente pero al final la fotografía pues hay muchísimos ámbitos y bueno pues al final tratar de ver que eso que en 30 segundos pues todo lo que puede captar un artista y todo lo que puede transmitir él y nosotras a través de nuestro trabajo Chicas que esta colaboración no sea la última Eso es Eso es Esperamos que muchas más Gracias por habernos acompañado en Vive Burgos hoy y cuando acabe la exposición ya nos contaréis también qué tal ha ido A vosotros Muchas gracias Nosotros nos despedimos hoy cuando ya se acercan las 12 con Mario Andreu con nuestro artista burgalés a quien desde aquí desde Vive Radio Vive Burgos le mandamos un fuerte abrazo les esperamos mañana ya lo saben desde las 8 a continuación los servicios informativos en esta casa Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!